Vamos a ir a por todos. Fue la luz en tu boca, toda mi sangre empieza como un manantial, lleno mi vida de la quietud. Fue la luz en tu cuerpo y tus ojos por tu boca, pero en tus labios por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Fue la luz en tu boca, pero en tus labios por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Fue la luz en tu cuerpo y tus ojos por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Fue la luz en tu boca, pero en tus labios por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Fue la luz en tu boca, pero en tus labios por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Fue la luz en tu boca, pero en tus labios por tu voz, fue a lo mejor la impaciencia.